Cuanto se quiere como te quise Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando yo vi que mi suegra me tenía el ojo clavado Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Negrita no apetezco tanto mira que estoy sofocado Mejor bailemos abiertos porque ella es más refinado Oye luego que mi suegra comentaba entre la gente Ayer no tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba en que ese asmao Vieja bruja si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirme en la corriente De ser enojo a mi novia seguir bailando decente Y pa' completar el encuentro hacer todo bien hechito Bailando siempre bailando cantaba yo este versito Bailemos abiertos que me ha refinado Vamos a bailar suelto no quiero zampado Se gasta la herida si bailo pegao Mi suegra me mira me tiene checao Bailemos abiertos que me ha refinado Vamos a bailar suelto no quiero zampado Se gasta la herida si bailo pegao Mi suegra me mira me tiene checao Y lo rico negra está aquí Ay que rico Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Son dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que te quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperé Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo se que tu no lo amas Tu recuerdo me hace soñar Que no importa donde te estés Y que seas feliz donde estés Lo que guardo y conservo con cariño Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperé El mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo se que tu no la amas Tu recuerdo me hace soñar Tu recuerdo me hace soñar Y no importa donde tu estés Y que seas feliz donde estés Y que seas feliz donde estés El mío solo es tu corazón Y no importa donde estés Gracias.